Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas, a sola, May Bahía Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas, a sola ¿Quiénes son ellos para juzgarlo? De nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan Si me preguntan por qué lo hice Él llena mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Un par de horas Un par de horas, a sola Si lo nuestro no está bien No está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sabes que la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por una sola Que el canto cubre Ya no quiero Dímelo, Juan, ya Dos, original, baby Mami Amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente